muy buenas chicos bienvenidos amigos y el día de hoy como a ver miga chapones rompiendo la mansión de kiki chicos por fin creo que hemos roto la maldición de kiki hasta cierto punto y pues quiero festejarlo con ustedes primero que nada agradecer a toda mi comunidad porque están siempre ahí porque me acompañan porque a pesar de todo han sido fieles lancé los cristóbal farfarello que realmente se ha unido con gacha que han cooperado para que salgan dos vídeos hermosos de gachapones es ciertamente no a todos nos ha salido el 5 estrellas que queríamos pero sí que pues bueno he tenido suerte esta vez esperemos se mantenga suerte rompamos la maldición de que les dejo que disfruten el vídeo chicos de antemano a todos los que no los conozco todavía y se van viendo al canal muchísimas gracias gracias por su apoyo entre más seamos chicos para aquellos que me han pedido sorteo por ahí tenemos y aclaró rápidamente por ahí tenemos lo que es una meta que son las cuatro mil horas de youtube ya tenemos los mil suscriptores gracias a ustedes lo hemos conseguido en un pequeño tirón de 800 a 1000 no fuimos ese se estompearon ustedes y lo agradezco de todo corazón nos falta conseguir las cuatro mil horas antes que termine el año nos faltan mil 500 ahora llevamos 2500 no sé si lo logremos conseguir pero chicos no hemos puesto la propuesta preguntado en el canal que si quienes y querían pues prácticamente apoyar con esta parte y si se conseguía que es lo que querían a cambio me dijeron por ahí que cuatro bendiciones no más el lunar es en este caso yo diría 5 si logramos cumplir el reto de aquí cuánto tenemos tiempo tenemos de aquí a diciembre que es lo único que usted tiene que hacer para apoyar pues ver vídeos míos verlos 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 horas y horas yo sé que esto es muy rastreo de mi parte pedirlo pero si aquellos que realmente les gusta mi canal les gusta mi contenido pues simplemente y no ya vieron por ejemplo un vídeo y quieren seguir apoyado pues simplemente reproduzcan el vídeo de nuestro celular reproduciendo ahí todas las horas que se tengan que llevar en más casos los vídeos que están del más y pues bueno con eso apoyarían bastante al canal así que obviamente esto sería para todos mis suscriptores de aquí de que estoy haciendo este vídeo del día primero de septiembre hasta lo que es diciembre todo lo que se suscriban de aquí hasta el 30 de de noviembre 30 de noviembre esa vez a la fecha final van a entrar a este sorteo siempre y cuando se cumplan las 4000 horas de visualización así que chicos muchísima suerte gracias y les dejo con el vídeo para que vean que también nos pasamos miren nada más la cara de ese tipo que está ya bajito parece señor chiquito se van a divertir y nos vemos hasta la próxima espero que les guste el vídeo disfrútenlo de todo corazón salvo de suficiencia echen muchas ganas y nos dejo con el vídeo vamos vale se viene 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 el burro que lo mantiene chicos contexto rápidamente para los que están en el chat llevo desde casa que me salió la hermosa kiki ya y no he tirado entonces vale vale tenemos 118 tiradas vamos a ver en cuál nos viene vamos a bajar un poquito la música de fondo para drama no quiero ver no quiero ver si quiero venga espada termina sacar o sea me sirve en la compro vale no le puse volumen al juego No la estamos viendo en el... No, no le pusiste volumen. No pasa, es la primera, es la primera, es la primera. No pasa nada, ahorita le cambiamos el volumen. Pero bueno, que tenemos delay. Bueno, tenemos el delay, eso te iba a decir. Sí, mon. No pasa nada, tranquilo. Ahorita le subimos el volumen. La verdad que no puede transmitir aquí en el disco para que sea más, para que me voy a jugar lo mejor. Ah, sí, también ahorita. Vale, ahorita voy. Pero es que se va a escuchar doble. Si, se va a escuchar doble, entonces no tiene caso. Vale, tranquilo. A ver, ahora sí. Se viene. Se viene, se viene. ¿Y en cuál saldrá? Dale. Dale, no pasa nada. Dale. Que dice... Eso sí es que es ahorrar. Dice, no, como yo, cuando consigo 10 de Chapón de los tiro, vale. No, la tengo C3. Vale. Por favor, dame una Zara, que quiero probar a Zara. No seas ojete, dijo yo. Solo falta que tu novio solo te des por a Shanglin, nada más. Me sirven, me sirven para Tartaglia, pero... Pero no es lo que busco, ¿vale? Se vienen otras. Uy, perro, lo vi lo daradito. ¿Sirve para Tartaglia? ¿Las llevabas? La siguiente te toca, la siguiente. Esta te toca. Esta creo que es la 30, creo, no recuerdo. O sea, después de Kiki no tiraste, ¿verdad? No, creo que no. Ahorita lo checamos. Sí, va. Oye. No, 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 creo que sí te va a tocar, pero vamos a esperar, ¿no? No, sí, Blanky la tiene asegurada, Nato. A ver, vamos a editorial. Llevamos 30, ¿no? Llevamos 30. Sí, 30, 30. 30 y aquí... 6 por 3 en 18, son 48 que llevo, ¿vale? 48. Como este serían, 58. Si te tocan 20. Escupiti, 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 escupiti. Pasito de humilde. Dale, ánimos, puede. Dale, ánimos. Venga, la primera. Venga, venga. Bien, 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 bien. No, perro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este huevón? Si no lo uso. No, Dios. No, Dios, por favor, no. No. No, no. No. Bueno, servirá de algo. Al menos vine Sara, así que compensa. Compensa su que venga. ¿Por qué no te gusta Razor? Porque, no, de hecho lo uso en el canal, saben que lo uso, pero para farmear, pobrecito. 68, ¿vale? 68. Venga. Tírales dos ingles, tírales dos ingles para romper la racha. Ahí está, ahí está. Ahí está la Shogun, venga. Ahí está la Shogun. Ahí está la Shogun, venga. No, por lo que te han tirado. ¿Vale? Vamos a tirarle dos, a ver si tenemos suerte. Vale, tírales. Vale, no pasa nada. Si es a carosa, mejor. Ya, dale, pues tírales. A ver, qué sale, qué sale. Ah, madre. ¿Qué hay que salir? Una Shangling. Ah, ¿qué te dije? Te dije que solo Shangling. Oye, tengo una leche para sacar estos monos, monos que dan miedo. Y lo dije en los videos, la que más va a salir va a ser Shangling. Parece que... Oye, como la gente tiene suerte para sacar, vale, en poquita estirada. Yo no logro sacarla. Tengo que asegurarlo, si no, no sale. Sale, que sale. ¿Qué viene? Ya la tengo, yo creo. Otra Shangling. No, si hubiese sido sacaroso hubiera yo brincado. Otra vez. Ya. Te dije que... No solo es la maldición de la putuquique, y ahora es la maldición de la Shangling. De la Shangling. Oye, pensé que tenía más tiradas aquí. Ay, yo quiero esa maldición. Yo quiero esa maldición. Ya ni sé cuántas llevo. ¿Otra? Cuatro, cuatro, cinco. Otra, otra, otra. Nos prendemos, gente. Nos prendemos, ¿qué dice el chat? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué dice el chat? Dale, dale, dale. Vale, pues dale. La gente está prendida. Espérame. Dale. Sí. Dale. 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 Vamos a ver, preguntar a la comunidad. Ya puede, ya viene con sus encuestas. Está hambre. No la... Sí, ahí está la última, Blanco. Tiene la última, ahí está la última. ¿No preguntó? Ahí está. Sí, no, sí, no. ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Pues vamos por otra, entonces, a ver. No me ha contestado uno. Ah, no, llevan cuatro votos. Cinco, un voto nomás. Dale, 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 dale. Dale, otra, vale. Dale, dale, dale. La última, la última. ¡Durado, durado! ¿Durado? ¿Durado? Perro, no me tires la kiki, por favor. No quiero verlo. Ya, Jin, Jin, Jin. No quiero verlo, perro. Jin, Jin, Jin. Jin, Jin. Ya me desaste, Jin. No quiero ver, boy. Sí, sí. Oh. Dale, 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 dale. ¡Sigue! ¡Sí, sigue! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Te lavaste! ¡No sé cómo decirlo! ¡Lo querido! ¡Lo querido! ¡Lo querido! ¡V Naomi! ¡No se me fue, mi hijo! ¡Vamos! ¡Que no le quería tirar el cabrón! ¡Sí! ¡No le quería tirar! ¡Dio! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Dótenlo! ¡Dio, qué suerte! ¡No! ¡Cuántos días tiene que no te aguchan, cabrón! ¡Buenísimo! ¡Me dolió mi brazo! Me dolió mi brazo Lo único malo es lo único malo es que me quedé sin el pit asegurado de la de la otra Vale, hasta aquí vos ¿Tienes 20 tiradas? Hasta aquí no Black quiere llorar Si le soy sincero, no quería otra constelación de ella, quería yo mi gym, pero bueno no me voy a quejar No me voy a quejar Te estás tirando ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Solamente te diré una cosa Vas y chingas a tu ma... ¿Qué? 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 Te? Te desparadoras ¿Qué? ¿Qué?